Está bueno que este fin de semana vamos a estar celebrando a las infancias por muchos barrios de Montevideo y con muchas actividades, muchas de ellas gratuitas y que agradecemos enormemente la presencia de ustedes aquí en el día de hoy porque queremos llevar esta valiosísima información a toda la gente que nos está mirando, así que sean muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias por invitarnos primero y buenísimo esto de poder compartir lo que se está haciendo en los barrios por las infancias, que en realidad es un trabajo de todo el año, es un proceso que se trabaja todo el año, la inclusión en derechos de las infancias, derechos culturales, es una línea que tenemos de trabajo, pero que en agosto puntualmente se manifiesta en formato de celebración, digamos, ¿no? Y a nosotros todo lo que sea celebrar y fiestas y todo eso nos encanta, así que bienvenidos. Y están invitadas a todas las celebraciones que hay montones por todo Montevideo. Sí, desde el sábado. Desde el sábado ya vienen ocurriendo en realidad. Qué divino. Porque cada colectivo de vecinos, digamos, cada organización popular, cada barriada quiere hacer su fiesta, entonces las fechas son finitas en agosto y vamos mechando por todo agosto, todo agosto y celebraciones. Una cosita nada más que tú decías al pasar, pero que me parece relevante, es esto de ya ir llevando a las infancias y a espacios o a lugares donde de repente no hay posibilidades de acceder a un teatro. ¿Por qué es tan relevante para este proyecto que las niñeces accedan a este tipo de espectáculos? Bueno, es fundamental durante todo el año trabajarlo, esto del acceso a la cultura, porque nos parece primero que es un derecho inherente a las personas el acceso a la cultura. Entonces en lugares donde quizás no es tan fácil acceder, para nosotros es re importante, por otro lado que la cultura vaya a los barrios, que la cultura esté en los barrios y se reconozca la cultura que hay en cada barrio y se potencie esas manifestaciones culturales que están en los barrios, que son propias, identitarias, construidas, históricas en los barrios, para nosotros es fundamental, pero además hace al buen vivir de las personas. Y hace al buen vivir de las infancias, en un momento que estamos pasando donde la violencia es tan recurrente, donde la inseguridad está tan manifiesta en los barrios, por supuesto que esto no es lo que lo soluciona, pero aporta un granito de arena a mejorar la vida de las personas. Ya quiero ir a todas, ¿eh? ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo se entera la gente de dónde está todo? Bueno, en realidad lo pueden encontrar en las redes de esquinas, en Facebook y en Twitter. Y bueno, en realidad hay una comunicación barrial también propia del territorio, que cada vecino y cada vecina hace su comunicación, su difusión, y también eso, o sea, es importante, ¿no? En realidad, más allá de difundir esto para que todos y todas podamos ir, es también darle el lugar a esos vecinos y vecinas para que hagan su fiesta y sean protagonistas de eso. Perfecto, pero sabemos que en todos los barrios prácticamente va a haber una actividad, entonces de repente ahí en las redes te podés informar en tu barrio cuándo es y dónde es. Porque hay algunas que son con inscripción y otras incluso actividades que tienen incluida la merienda. Ah, eso es lo que iba a decir, hay varias. Y hay espectáculos, está Opa, hay de todo, candombe. Hay de todo y además hay como distintas manifestaciones culturales. Hay cine, teatro, cosas que, por ejemplo, películas, pero también propuestas culturales que hacen los mismos barrios, ¿no? Entonces ellos son los artistas protagonistas de ese día. Hay de todo. Ay, fiesta de colores. Pero todo, fíjero y todo. Qué divino. Arroba y M esquinas, ¿es? No, es esquinas de la cultura. Esquinas de la cultura. En Twitter. En Twitter y en Facebook. Ah. Sí. Bien. Perfecto, esquinas de la cultura. Esquinas de la cultura. Y ustedes decían que ha sido todo el mes y es todo el año, pero me imagino que esto va a tener coletazos. Se detiene, este fin de semana va a estar como, ¿no? Intenso. ¿Pero siguen? Sí. ¿Tienen más actividades? Durante todo agosto van a haber actividades, las pueden encontrar, como decía Angie, en las redes de esquinas. Y de todo tipo y color y en toda la ciudad. También está bueno eso, que son a veces actividades que se hacen en barrios más alejados o periféricos y que se puede ir desde acá hacia allá o en las distintas barriadas pueden cruzarse. Y eso también está buenísimo porque las infancias se conocen, se vinculan, construyen identidad barrial con otros y otras. Yo les recomiendo, agarren una libretita, empiecen a anotar y coordinen a ver los horarios a todas las que pueden llegar porque están todas divinas. Y son sin costo, ¿verdad? O sea... Peor todavía. En realidad para el alcance de todos, esto, ¿no? Y donde hay merienda y eso, es una oportunidad. Y está el fin de semana. Esquina nos brinda por toda la ciudad. Una cosita más que queremos comentarles es que este marco de las infancias también nos da la posibilidad para articular muchas políticas públicas que estaban llevando la Intendencia adelante, como son las peatonales barriales, las mesas barriales que ocurren en los barrios. Entonces lo que hacemos también es, con los vecinos y las vecinas, juntar todo eso, potenciarlo, digamos hacer sinergia entre las políticas públicas que lleva la Intendencia adelante, para que lleguen a los territorios, para que lleguen a los barrios y para que los vecinos y las vecinas lo puedan utilizar. Que leen y lo bajan de chacrita cada uno en la suya. Totalmente. Acá todos juntos. Me encanta. Y que esto sea todo el año y por muchos años más, porque también está bueno esto, ¿no? De descentralizar como de un circuito muy específico la cultura y poder llegar a chiquilinas y chiquilinas que de repente no pueden acceder y que seguramente les revoluciona la vida. Totalmente. Ver un show o compartir con los amigos y las amigas del barrio algo que tiene que ver con la cultura. Y poner también de relevancia que ellos son hacedores de cultura. Sí. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias, chiquilines. Gracias. Como siempre por decirlo. Disculpe que el tiempo es tirado en la televisión. Pero la gente...